En un pequeño y encantador pueblo, vivía una niña llamada Emma, curiosa y soñadora por naturaleza. Un día, mientras exploraba el desván de su casa, se topó con un antiguo libro de aspecto misterioso. Al abrir sus páginas, descubrió que estaba lleno de extraños símbolos y figuras. Sin embargo, a medida que lo ojeaba, una energía mágica comenzó a emanar del libro, y Emma se dio cuenta de que poseía un poder asombroso. Podía entrar en los sueños de otras personas. Emocionada por esta increíble habilidad, Emma decidió ponerla en práctica con su familia y amigos cercanos. Una noche, al cerrar los ojos, se sumergió en los sueños de su hermano menor, quien había tenido un día difícil en la escuela. En su sueño, se encontraba rodeado de monstruos imaginarios que representaban sus miedos e inseguridades. Emma, con su corazón lleno de empatía, extendió su mano hacia su hermano en el sueño y, con valentía, enfrentaron juntos a las criaturas aterradoras. A medida que avanzaban, los monstruos se desvanecían, y el sueño se llenaba de luz y esperanza. Al despertar, su hermano sonrió y le agradeció a Emma por haberlo ayudado en su sueño. Impulsada por esta experiencia, la niña se sumergió en los sueños de sus padres, sus amigos y otros vecinos del pueblo. Descubrió mundos imaginarios y emociones complejas en cada uno de ellos. Un sueño en particular la dejó maravillada. Se encontró volando entre estrellas con una niña desconocida que anhelaba explorar el espacio. Emma sintió la alegría y la emoción de la niña mientras sobrevolaban planetas distantes y galaxias brillantes. Con el tiempo, Emma se dio cuenta de la responsabilidad que conllevaba este poder. Decidió utilizarlo con prudencia, respetando la privacidad de los sueños de las personas y sólo entrando en ellos cuando le pedían ayuda o cuando sabía que podrían beneficiarse de su intervención. A medida que profundizaba en los sueños de los demás, su comprensión y empatía crecían cada vez más. El pueblo comenzó a ver a Emma como una amiga y confidente cercana, alguien en quien podían confiar para hablar de sus sueños y deseos más profundos. Emma se convirtió en una fuente de apoyo y aliento para todos, inspirando a sus seres queridos a perseguir sus aspiraciones y enfrentar sus miedos. Con el tiempo, el libro de los sueños se convirtió en un tesoro invaluable para Emma, ya que le permitió construir conexiones significativas con las personas que la rodeaban. Aprendió que los sueños eran una ventana a los corazones y las mentes de las personas, una oportunidad para comprender sus esperanzas, temores y anhelos más profundos. Y aunque el poder de entrar en los sueños de otros era extraordinario, el verdadero tesoro radicaba en la amistad y el amor que cultivó con cada aventura onírica. Así, la niña y el libro de los sueños se convirtieron en una leyenda en el pueblo, recordando a todos la importancia de escuchar, comprender y apoyar a aquellos que amamos. Emma se convirtió en una niña más sabia y compasiva, y el misterioso libro, que la había llevado a un viaje de autodescubrimiento, se convirtió en un valioso recordatorio de la magia que reside en el corazón humano.